El tráfico de influencias real ha grabado, ha sido condenado. Kenji Fujimori, finalmente, ¿cómo toman la decisión del Poder de Judicio? Bueno, confiamos finalmente en una tesis que pudiera darle al señor Kenji Fujimori la libertad. Muy a nuestro pesar, no existe un fundamento técnico para poder confirmar en ese extremo la sentencia. Y no existen argumentos para confirmarla. Tenemos que continuar por la vía constitucional para demostrar la libertad del señor Kenji Fujimori. ¿Es decir? No, esto correspondería en este sentido. Continuar con la preparación de las acciones constitucionales, un habeas corpus, buscar la nulidad de la sentencia. Porque finalmente consideramos, y esto lo tengo que decir como hombre de derechos, que si finalmente no hay ningún elemento que pueda configurar el delito imputado de ese tráfico de influencias real, el señor debería ser absuelto. Respecto a los argumentos que han dado la Sala de la Corte Suprema, ¿cómo los califican? Yo considero que jurídicamente se encuentran equivocados. O sea, soy respetuoso del pronunciamiento, pero porque el tipo penal exige que finalmente el elemento corruptor, que no ha sido identificado, porque no hay ningún elemento corruptor, sirva para que el funcionario judicial pueda generar una injerencia en un caso judicial o administrativo de carácter litigioso. Entonces, ¿cuál es el caso judicial o administrativo de carácter litigioso en el cual se habría amparado este favor del señor Kenji Fujimori? Supuesto favor requerido en este caso o planteado por fiscalía ninguno. Entonces, es un tema meramente atípico, y como tal jurídicamente considero que no correspondería a este tipo de sentencias. Y mucho más porque no hay un fundamento de fondo, eso es un tema de forma. Un tema de fondo es algún ofrecimiento real, usted mismo lo ha dicho, tráfico de influencias real. Entonces, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es de por sí el servicio? ¿Cuál es la ganancia económica? ¿Cuál es la afectación al Estado que se habría dado? Ninguna. Yo creo que lo que señala la Corte Suprema es que sí hubo un ofrecimiento. Claro, pero vea usted, la norma dice lo siguiente, ¿no? Interceder en un funcionario público con respecto a un caso judicial administrativo de carácter litigioso. No hay ningún tipo de proceso judicial o administrativo de carácter litigioso, porque finalmente el tipo penal busca que con este famoso tráfico de influencias se pueda lograr una corrupción en el funcionario público para que pueda interceder. No existe. Entonces, evidentemente se aparta de los cánones ya establecidos por la propia Corte Suprema. Yo considero que no sé, si bien soy respetuoso del marco legal, tendremos que cuestionar en las vías constitucionales donde finalmente encontraremos un pronunciamiento conforme a la ley. Ustedes señalaron además también que las pruebas, los audios, no tendrían validez, cosa que no está de acuerdo la Corte Suprema. Claro, ese es otro elemento importante porque, y no lo digo yo, también lo ha hecho referencia a grandes penalistas como el doctor Abanto, el doctor Nakazaki, lo escuché ayer, el doctor Julio Rodríguez, haciendo referencia a lo siguiente, ¿no? Si no existe una cadena de custodia con respecto al famoso audio o video, si no fue entregado en original, si solamente se presentan contextos o grupos o imágenes o audios, partidos, y esto ha sido demostrado pericialmente, ¿cómo se puede condenar a una persona? Por conversaciones sacadas fuera de la realidad. Yo considero que siguiendo esos parámetros de formalidad, debería ser declarado nulo, en extremo, la incorporación de ese mismo operatorio. Pero la Corte Suprema los considera válidos. Sí, definitivamente, somos respetuosos del marco legal, y para eso está la primera y segunda instancia. No obstante ello, como todo justiciable, podemos continuar. Y mi apreciación como defensa es decirle al señor Kenji Fujimori, esto tiene que continuar. Para eso están las vías constitucionales, donde finalmente el juzgado constitucional tendrá que advertir si existe o no una afectación a un derecho fundamental que es la libertad, si existe o no una afectación al derecho de obtener una motivación de resoluciones integrales, si existió o no una nulidad por motivación aparente. Y tendremos que buscar eventualmente la nulidad de este proceso. Ha conversado ya con Kenji Fujimori, ¿cómo toma la cantidad? Conversé con el señor Kenji Fujimori el día ayer, se encontraba muy optimista con respecto a que no existiera ningún tipo de fallo que pudiera generar un prejuicio a su libertad, porque es inocente. Definitivamente, como ustedes han advertido, recién acabé de terminar la lectura de la sentencia, terminaré de conversar con él, con sus hermanos, y como tal brindar las apreciaciones jurídicas para continuar esta batalla, finalmente. Yo considero que existen elementos como hombre de derecho para continuar y lograr en un futuro plazo finalmente la nulidad. Además también le han determinado 18 meses de inhabilitación política. Sí, pues este es un contexto, bueno, yo soy ahogado, pero no puedo dejar de pasar este contexto político, estaría buscándose evidentemente perjudicar tal vez el camino político del señor Kenji Fujimori cuando él ha dicho desde un momento que no quiere ya participar en la vía política. El señor Kenji Fujimori lo dijo, por el momento no es su prioridad, él también lo dijo, ¿no? Entonces, yo considero que esto es innecesario, yo considero que se aparta de lo equilibrado, de lo justo, porque finalmente no se busca lograr resarcir o incorporar, o es que el señor Kenji Fujimori quisiera regresar a la política. Y no es un elemento principal, acá lo que se tuvo que discutir es finalmente si existió o no existió delito, punto número uno. Si el delito cuestionado por fiscalía encaja dentro del tipo penal, no se ha pronunciado a la Suprema sobre eso, ¿ah? O sea, el criterio de formalidad y si encaja en el tipo penal, es un vacío muy importante esta sentencia porque la Suprema no ha logrado pasar esa interpretación. O sea, indicarnos a nosotros el tipo penal del señor Kenji encaja por esto. No encaja, ¿no? Podríamos cuestionar el tema de los audios, tal vez ya generó indicio, es la interpretación, pero ¿cómo encaja en el tipo penal? Entonces, es la primera interrogante que yo planteo y estoy convencido que en la vía constitucional tendríamos respaldo como tal. ¿Sería entonces una decisión politizada, según lo que señala el señor Kenji Fujimori? Es que yo convencería que sí, por más que yo soy abogado, no me corresponde hablar del tema político, pero yo considero que era innecesario, ¿no? Particularmente. Tal vez es un mensaje que se da el señor Kenji Fujimori. No, no lo sé, ya lo estoy hablando como ciudadano. Como hombre de derecho, como abogado, tengo que indicar que es una pena accesoria innecesaria. Por lo menos hasta, como él lo hizo de público conocimiento y en su oralización. Ustedes recordarán, en la primera instancia que fue en noviembre del año pasado, él dijo, yo no deseo regresar a la política. Él lo dijo como tal, ¿no? Entonces, pero el mensaje es que tiene que continuar con esta inhabilitación y si finalmente la pena accesoria lo que busca es revertir la conducta de la persona, yo lo veo necesario y como tal cuestionable y como tal amparable en la vía constitucional. Además de tener que pagar una reparación civil solidaria 500 mil soles. Sí, pues evidentemente es una suerte. Pero había pedido el doble. Había pedido el doble, ¿no? Que se incrementa un millón, pero lo más importante llega aquí, ¿no? O sea, esto es una suerte de muerte civil, ¿no? En realidad, ¿qué se busca? 500 mil soles, ¿cuál es el daño?